Como todos los fines de semana estamos trayendo actividades culturales a las plazas del distrito y en el Parque del Bicentenario, una peña folclórica y el stand-up de Pablo Picotto. Terminando el día con mucho humor, nos hemos divertido mucho con este artista y lo importante es que nos estamos volviendo a reencontrar, que disfrutamos los espacios verdes que tiene San Fernando, que están tan lindos y que el intendente está trayendo todo lo que es cultura, deporte, las diferentes actividades. Así que muy contento con todas estas actividades, volviéndonos a reencontrar, volviéndonos a tener contacto con los vecinos, vemos a las familias disfrutar y eso nos hace muy felices. Así que bueno, vamos a seguir todos los fines de semana haciendo todos estos encuentros para poder festejar, que al fin nos podemos volver a encontrar. Disfrutando en el Parque del Bicentenario, en el anfiteatro de una peña a cielo abierto, muy contentos con los distintos grupos que se han acercado. Estuvieron el ballet municipal, la compañía Gaucha, el Ceibal, Danzarte y el cierre a cargo de los músicos de la volada Folk. Así que muy contentos con todos los vecinos que se han acercado a disfrutar una tarde y poder bailar y cantar junto a estos grandes artistas sanfernandinos que tenemos. Disfrutando en familia, con los niños, los jóvenes, los adultos. Realmente este parque se pone de fiesta todos los fines de semana con todas las actividades culturales que realizamos desde el municipio. Hacer un poco de humor en este ciclo que me parece que es hermoso, que se genere en el parque, que la gente acompaña y demás, y que esté tan lindo y tan concurrido, me dio mucha alegría. Siempre la mejor, con muy buena onda. Ya vine varias veces al teatro y siempre con re buena repercusión. Y ahora al aire libre, un poquito para todos, para que pueda venir más gente también y demás. Así que estoy re feliz de volver y todas las veces que pueda. Estamos eternamente agradecidos por todo el cariño que nos brindan. Sean familias, amigos, vecinos. La verdad que estamos realmente felices y bueno, esperemos seguir. Me parece bárbaro para disfrutar en familia. Nosotros sacamos a los perros, las mascotas, gratis, al aire libre. Casi todos los sábados venimos a la tardecita a disfrutar. Tomar mate, sobrina, primo, siempre somos muchos, pero los sábados salgo con él, mi marido, y aprovechamos. Gracias al municipio, al intendente y a todos. Estamos muy contentas, la verdad. Me encanta, me encanta porque me parece que esto es crear comunidad y en un momento tan especial como el que vivimos, donde todos nos aislamos, me parece que esto es totalmente necesario. Y sobre todo reivindicar lo que son nuestras costumbres y lo que es la tradición del país. La verdad que nos quedamos porque nos encantó.